¿Cómo quisiera que un judía no saliera ni una puta particular y se me da en cuenta? ¿Tu hijo va a estar bien? Y si yo no se lo pago. Conocí a la familia Chua justo enfrente de mi casa. Estuve viviendo muy cerca al Hospital General al final de 2015 y la familia estaba estacionada así cerca, toda la familia metida en la ambulancia y me paré a hablar con ellos y me invitaron a subir a la ambulancia a ver una noche de trabajo y pensé que iba a quedar en México por unas semanas y me quedé por casi tres años filmando con ellos y construyendo una amistad. Pero la verdad es que empecé desde la perspectiva de la familia Chua y después vino todos los temas de los sistemas de salud. Bueno, antes que nada, nunca nos dijo que era un documental. Dijo, me gusta, quisiera grabar unas escenas. Y nosotros le dijimos que sí. ¿Por qué le dijimos que sí? Porque sabíamos nuestro trabajo y sabíamos que lo que iba a pasar, que él nunca se imaginó que esto fuera de ser a la pantalla grande, sino quizás él pensó que iban a ser... Para mi face. Para su face. Y pues fue por eso que le permitimos que lo grabara, porque sabíamos perfectamente que lo que hacíamos era una realidad y nos sentíamos seguros de lo que hacíamos. Para ser más claro, la meta y la realidad de acceder a esto, principalmente, Luc estaba grabando otros rubros, se hizo la invitación, nosotros conocemos todos los casos que vivimos a diario, casos que son impactantes, tanto de las situaciones que se te presentan como irregularidades de una familia irresponsable que choca a un conductor y trae una familia y viene tomado. Una mamá, por ejemplo, tiene a su bebé, la mamá está alcoholizada, no cuida al bebé, el bebé se cae. Muchos casos se exponen. Él los viene a grabar, es bueno evidenciar porque van a ver las irresponsabilidades que hay, cuando un conductor maneja este alcoholizado y un tema muy particular y muy interesante es que hay menos de 45 ambulancias operando en una ciudad de 9 millones de habitantes. ¿Qué estamos hablando? ¿A qué nos estamos refiriendo en esto? ¿Que no estamos acaparando la infraestructura para que cada persona que se accidente tenga la eficacia que va a tener una atención médica pronta? Pues en la primera semana puse una cámara encima del cofre, solamente una sola cámara y no estuve filmando atrás en donde hay los pacientes en la ambulancia. No sentía cómodo estar ahí con los pacientes, pero se subió la mamá que hubiese en el último accidente en esa primera semana y grabé el camino al hospital la verdad sin querer, casi borré la grabación. Fue como una semana de experimentar y guardé la grabación, lo mostré a un profesor de cine como cuatro o cinco meses después y me dijo que tengo que ir a buscar a la mamá por lo menos a contarla que había grabado esa escena y tal vez a pedir el permiso. Entonces fui a su casa, me dejó entrar, nos sentamos por casi dos horas hablando de la familia Choa de su hija y me dijo que su hija estaba estudiando el periodismo y me quería dejar el permiso para usar la escena y creo que fue una experiencia hablando con esa mamá de que sí hay gente ahí que quieren compartir sus historias. Pues espero que vengan el 6 de marzo a ver a la familia de medianoche. Creo que nunca van a escuchar una sirena igual. Es una norteamericana, ¿no? Yo las invitaría porque es algo que se vive día a día en México, una realidad entre pocas ambulancias, entre tantos seres humanos que vivimos aquí y generar conciencia cuando ven a una ambulancia que puede ser una situación grave, dejen en la tarea los de la ambulancia, ustedes hagan su cultura de manejo y abran el paso. Los invito porque es muy interesante. A suyo, yo los invito a ver una película en la cual tiene acción, drama, humorística y todo. No se la pierdan.